Hola, ¿qué tal amigo de Autocosmos? ¿Cómo estás? Soy Jorge Blancarte, bienvenido. Y en esta ocasión te traigo la prueba del Volkswagen Golf 2019.5. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece y te voy a platicar de esta edición especial de 10 años. Acompáñame. Este año el Golf cumple 10 años de venderse en nuestro país. Y para celebrarlo, la marca Volkswagen nos trae esta edición especial. Y bueno, también comercializa la otra versión, Trendline. Entonces, estas dos se van a seguir vendiendo, aunque esta es de edición limitada, la de 10 años. Y solo se van a vender 565 unidades. Esto es porque la marca cumple 65 años en nuestro país. Y bueno, ¿qué tiene de especial este Volkswagen Golf? Sufrió un ligero cambio de rostro, que tienes que verlo con lupa para ver qué cosas trae nuevas. Entre ellas las fascias, los faros. Y en esta versión, la de 10 años, encontramos una parrilla con acabado piano y líneas cromadas. En la parte de abajo, la entrada de aire tipo panal, faros de niebla, rines de 15 pulgadas de aluminio, cubiertas al color de la carrocería, luces laterales. Y en la parte de aquí, el sticker de 10 años. Puedes ver también que las calaveras han sido oscurecidas para esta edición especial. Y ahora ya también trae limpiador trasero. Vamos a conocer los detalles del interior y el manejo. Acompáñame. Vamos a pasar entonces a conocer a este Volkswagen Golf en la parte de manejo. Y si bien ya es un viejo conocido, pues también se mantiene el mismo motor para este modelo 2019.5 de 1.6 litros, 101 caballos, 105 libras-pie de torque y caja manual de 5 velocidades. Desaparece la automática, por lo que ya solo nos quedamos con la transmisión manual. Y otra cosa, el modelo sedán también deja de venderse. Solamente vamos a tener el modelo hatchback de este Volkswagen Golf 2019.5. Y otra cuestión, solo se va a comercializar la versión Trendline una vez que se acaben estas 565 unidades de la edición especial de 10 años. Y te he de decir los precios. La versión Trendline tiene un precio de $203,065 pesos y esta de 10 años tiene un costo de $233,065 pesos. Pasando al tema de seguridad, tiene solo dos bolsas de aire y frenos ABS. Aclarado esto, y antes de seguirte platicando del manejo, te invito a que por favor veamos estos datos del interior. Por dentro, el Gol se destaca por ofrecer un espacio justo, donde cuatro pasajeros viajan cómodos, cinco ya van apretados. En plazas traseras, una persona de 1.77 metros como yo, va bien, con espacio proporcional para cabeza y piernas. En cuanto a la calidad de materiales, tenemos que la tela de los asientos es aceptable, aguantadora. Los plásticos de la consola, puertas, pueden mejorar, son muy brillosos, no dejan de verse baratos. Referente a equipamiento, tenemos aire acondicionado manual, seguros como elevadores eléctricos, estéreo con pantalla táctil y conectividad para Android Auto como Apple CarPlay. Sensores de estacionamiento, volante multifunción y soporte para celular. En cuanto a la cajuela, esta tiene una capacidad de 285 litros. La checamos guardando unas maletas de tamaño promedio y cumple, dejando además pequeños espacios para meter otras cosas. Pues hasta ahí los datos de lo que nos ofrece el interior. Y bueno, en cuestión del manejo, tenemos esta pantalla digital al centro del tableo, que viene flanqueada por el velocímetro y el cuenta revoluciones. En esta pantallita, nos ayuda a darnos consejos de rendimiento, cuidar el combustible. Como, por ejemplo, si traes el aire acondicionado, te dice que tengas las ventanas cerradas, puesto que para que no gastes más combustible. Otro de los tips que nos da es que si prendes el motor, pues no lo prendas acelerando. Por ejemplo, nada más encenderlo y ya está ahí. Esos son pequeños tips que nos da este sistema digital que trae el Gol. Y bueno, asimismo, todo el tiempo, si lo traes en la opción, nos va dando el consumo promedio. Y ya que hablamos de rendimiento, le hicimos una prueba de consumo, donde llenamos tanque, luego recorrimos ciertos kilómetros y después volvimos a llenar tanque para ver cuántos litros consumió. En total fueron 21.25 litros, recorriendo 340 kilómetros, por lo que obtuvimos un rendimiento de 16 kilómetros por litro. Poco menos de lo que promete la marca, que es de 17.9 kilómetros por litro. Pasemos ahora sí a darte lo que se percibe en el manejo. Primero, tenemos que la dirección es suave, es confortable para el día a día. Para moverte de un punto A a un punto B es bastante flexible, te vas a poder mover en el tráfico sin problema. El clutch es suavecito, te permite que los cambios entren con toda facilidad, no tienes que estarle sufriendo. Los cambios los puedes hacer muy suaves. Todo el tiempo sabes en qué velocidad te encuentras. Me gusta mucho el funcionamiento de esta caja de cinco velocidades. No tiene queja, la verdad. Algo que hay que reconocerle a este Volkswagen Gol es que la suspensión es muy buena para la ciudad. Es decir, es alta, absorbe muy bien las imperfecciones del camino, pasas tope sin problema, equilibra la carrocería bien. En curva te da muy buena confianza. Es un coche suave, básico para moverte en el día a día y creo que está justo por arriba de coches que te ofrecen una mecánica más básica. Hablemos de un Spark, un Granny 10, un Beat. Este coche está justo arribita. Si quieres un mejor manejo y una mejor prestancia, este Volkswagen Gol te lo puede ofrecer y así como un diseño diferente a lo que es un City Car, como es los vehículos que acabo de mencionar. ¿Qué me gusta? Bueno, si bien esta es una edición especial y eres de aquellos que la adquieran, pues bueno, el equipamiento creo que le da un toque diferente. Sí es cierto, es básico, pero por ejemplo el hecho que tenga sensores de estacionamiento, que el espejo retrovisor se haga para abajo, el sistema este del estéreo con pantalla táctil y que puedas conectarlo con Apple CarPlay o Android Auto. Detalles como este del volante que se siente bien al tacto, el plástico, me gusta cómo se ve. El tema de la parrilla que es con acabado piano y las líneas cromadas, le da un toque diferente al coche, las calaveras oscurecidas. Es decir, esos 30 mil pesos que pagas, sí pueden ser caros, pero si eres de los que te gusta la marca Volkswagen, le da una apariencia diferente. ¿Qué no me gusta? Los plásticos de la consola central, en esta parte alta de las puertas, pudieran ser de mejor calidad. La verdad es que se ven muy brillosos y se sienten duros al tacto, entonces pueden mejorar. ¿Qué otra cosa no me gusta? Pues bueno, que reconozco que sí, el equipamiento es muy bueno en esta edición especial, pero me gustaría que también Volkswagen lo mantuviera o lo ofreciera también como una versión fija, no solo de unidades limitadas, o sea, para aquellos que quieren un poquito más. Espero te haya gustado esta prueba del Volkswagen Gold 2019.5. Soy Jorge Blancarte, nos vemos en la próxima. Agradezco mucho a el Parque Bicentenario que nos facilitó sus instalaciones para la grabación de este video. Nos vemos en la próxima, deja tus comentarios, sabes que siempre los contestamos. Y bueno, hasta pronto. Un abrazo, cuídate mucho. Bye.